Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este unboxing, que no tengo idea de qué es, pero si ustedes ya lo vieron en el título, pero yo no lo sé, pero vamos a descubrirlo. Y para eso vamos a abrirlo, porque nos llegó este paquete bastante sospechoso. Me dé así como de ese sonidito que hace que te dé escalofríos. ¿Qué creen que sea, chicos? Una muñeca inflable, ropa. Veamos. Lo que sospeché. Una caja en otra caja. Vamos a tratar de que no muera nadie. ¡Fuerza! 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 ¡Qué raro, raro! Pues bueno, la caja café se convirtió en una caja negra. Es un archivo muerto que me mandaron. Aquí podemos ver que tiene de este plástico con burbuja. O sea, es algo delicado. Veamos qué es. ¡Youtube me mandó algo! ¡Qué emoción! ¿Youtube me va a revisar todos mis videos desmonetizados, acaso? No, no creo. ¡Qué detallazo! Veamos. ¡Fuerza! ¡Fuerza a un año increíble. ¡Aquí a muchos más! ¡Youtube Holiday Gift! ¡Ah! Un regalo de parte de YouTube. Ya nos habían regalado una champaña ahora en el año viejo. Pero en el año nuevo nos llega justamente esto. ¡Mira nada más! ¡Un maletín! ¡Cómo saben que viajamos! ¡Mira cómo nos quieren! ¡No se ardan todos los que no hayan recibido estos regalos! Es que esto es lo malo. O sea, lo malo de YouTube es que nos regalan a algunas personas. Y luego los youtubers que no les regalan, se empiezan a sentirse. Se arden. Tienen que ir a comprar vaselina y cosas así. Y miren, o sea, desde el tag, ¿no? La etiqueta. Aquí está la lata. Justamente donde estamos haciendo el unboxing hoy día. Y dice, ¡Felices fiestas! Muchas gracias por un gran año con YouTube. Que sea un 2019 de muchos más éxitos. ¡Ale! ¡Gongielis! 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 ¡Hola a todos! Cada video que suben, cada comentario que le dan me gusta y cada persona que hace click en el botón rojo de suscribirse, desempeña un papel, ya sea pequeño o grande. Y todo sucede en un espacio llamado YouTube. Al ver el año 2018 en retrospectiva, nos sorprende todo lo que han contribuido para convertir a YouTube en lo que es hoy. Y nos honra haber podido ser parte de su recorrido porque detrás de cada video subido existe un autor con una vida repleta de historias que contar, con las cuales conecta el mundo. Sabemos cuánta pasión ponen en su labor cada día y la comunidad que se ha construido. Es un reflejo de eso y de la dedicación que muestran en su trabajo. Esperemos con entusiasmo el contenido que crearán en el 2019, que ya estamos creando por cierto. Y ahí estaremos viendo sus videos y dándoles me gusta, así como suscribiéndonos a sus canales, dándoles aliento. El equipo de YouTube, ¡qué chido! Voy a aprovechar este video pues para mandarles un mensaje de paz y amor a todos los YouTubers del mundo. No importa lo que hagamos muchachos, no importa que tú coincidas con lo que me gusta a mí, con lo que yo produzco. O que a mí me gusta lo que haces, que sea algo que yo haría o que yo consumiría. No importa, lo que importa es que somos personas que nos encanta hacer videos, que nos gusta darles un mensaje a todo el planeta. A cada persona que nos hace favor de darnos un play, que darnos un like, ¡pues gracias! Esperemos que poco a poco se acabe el hate, que se acabe pues la mala onda entre algunos YouTubers. Porque bueno, nosotros no somos el enemigo, entre nosotros podemos crear muchas más cosas. Aquí sigue personalizada la maleta. Es un rollo para luego para andar viajando porque hay ciertas maletas que no te dejan subir, otras que sí. Esta tiene las dimensiones adecuadas para poder viajar. Vamos a ver qué hay aquí adentro porque se siente como pesada. Ahora tiene más cosas. ¡Ah, qué chido! ¡Otra vez! Nos regalaron algunas tarjetitas para compartir con los fans. Miren lo que voy a poder compartir con ustedes, muchachos. Son algunas postales de YouTube, miren. Estas se las voy a regalar, muchachos, de alguna u otra forma. Vienen stickers de dinosaurios. Mira, te desvienes que iba. De pelota, para viajar. Estas que luego muchas personas las ponen en las computadoras o las ponen en las maletas. Pues para darle una identidad propia, para darle una hondita. Están cool, ¿no? YouTube, bon voyage, pizza. YouTube en California. Están padres, ¿no? Ahí las tienen, pero creo que no es todo. No, no es todo. Que las cala porque luego dicen, ah, no, esta es como para la ropa sucia, ¿no? Para los zapatos y así. Pero vale, está cool. ¿Y aquí qué tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Esto para qué es? ¿Compartimento? Este es un SSR. Ah, no, ahí. Esto es lo máximo para los que viajamos. Tenemos la fortuna de viajar por nuestro trabajo a través del mundo. Este es una joya. Si tú conectas aquí un USB, ¿no? Lo conectas a la corriente. Esto está buenísimo. Este tip, tómenlo en cuenta para todos los que viajen. Cada país tenía un adaptador, ¿no? Súper elaborado y súper pesado. Pero ahora, con esto mismo, puedes estar tú haciendo como el intercambio. Vean, o sea, este es, creo que este es de Europa. ¿Le aprietas? Ya se convirtió en cargador europeo. Que vas a Brasil, ya se convirtió en cargador brasileño. Que vas a Timbuktu y, ¡puc! Ya se convirtió en cargador Timbuktu. Pues muchas gracias, YouTube. Gracias por este detalle tan lindo. Voy a poder compartirlo con todos los fans. Y aquí dice que aguanta hasta un gordo. Un luchador de sumo en específico. Úsalo con un luchador de sumo. A todos ustedes, aprovecho para decirles muchas gracias. Seguiremos creando contenido a través de todas nuestras redes. Sobre todo a través de La Lata. Que ya sabes, estamos sacando videos casi todos los miércoles, viernes y domingo. Suscríbanse, compartan este video si les gustó. Y si no, pues también, pues para que cada vez seamos más Lata fans. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido. Y nos vemos en el cine. Bye.